Bueno, la verdad es que esa Sharon hace ensueños es mala Anda mi amor, no me puedes decir que no, me tienes que complacer Entiende que para mí es muy incómodo ir a comer a la casa de gaviota, Sharon Esa mujer sigue odiando a los cirazabas Pero ya Fedora aceptó que vinieras Anda Larry, no seas así conmigo Ven mañana a almorzar y así le pides permiso a mi papá para que seamos novios Anda, prométeme que vas a venir Está bien Sharon, te prometo que voy a ir Oye, ¿ha sido el hospital hoy? Voy a ir más tarde Y obviamente vas a buscar un nuevo acerqueamiento con Diana, ¿no? Definitivamente Estoy dispuesto a convertirme en su sombra Quiero demostrarle que estoy arrepentido y sobre todo muy enamorado No puedo perder a Diana bajo ningún concepto ¿Y si ya la perdiste, hermano? No Me niego a pensar así, Larry ¿Le gusta el desayuno, doña Santa? Está muy bueno, Dianita ¿Cuándo me puedo ir para mi casa? Yo me siento muy bien Su alta la decide el doctor Quintana, que es quien lleva su caso Buenos días ¿Cómo amaneció, doña Santa? Yo muy bien Doña Santa va evolucionando muy bien, mamá ¿Ya se hace que ir de aquí? Es que mis muñecas me extrañan mucho Y yo a ellas Octavia quiere sacar a doña Santa de aquí para internarla en un asilo de ancianos No te preocupes Eso no se lo vamos a permitir Doña Santa, al salir de aquí, va a regresar a la mansión ¿Y cómo van tus cosas, hermano? Ay, Max Voy a ir a almorzar a la mansión de Gaviota Invitado por Sharon ¿Por Sharon? Sí Ya te he contado Es la hija de la esposa de Gaviota Sabes que esa muchacha Me gusta Y creo que a lo mejor gracias a ella Podría llegar a olvidar algún día a Gavi Bueno Si tú lo dices Lo único incómodo de todo esto, Max Es que Me encontraría de frente a Gaviota y a Gavi Cuando me toque ir a la mansión Ay, Diana ¿Qué puedo hacer para arrancarte de mi pecho? ¿Qué? Para no sentir amor y odio al mismo tiempo por ti Eso es de ofenderte Y al mismo tiempo el remordimiento al hacerlo Ay, lo peor Lo peor es que no puedo amar a otra ¿Quieres amar a Marfil? ¿Y no? No pude Estás demasiado metida dentro de mí, Diana No sé qué hacer Eres Eres mi obsesión Mi más grande Y enfermizo deseo Camila La personalidad de Alejandro Salvatierra es Algo así como enigmática, ¿no? ¿No te parece? No sé No he tratado mucho a ese tipo Tú sabes A mí me da la idea de que Es una persona Que esconde algo ¿Sí? ¿Te parece? No sé Lo peor Teo Lo peor Gracias.